A que caja Hola Colosvia, Colosvia Guajaja, Guajaja, Guajaja Colosvia, Guajaja Eso es mi bubucela, aunque yo más bien soy un bobocelo Oiga, los invito a todos a mi gira por Colosvia La gira se llama Por Amor a Luzmor Numeral Por Amor a Luzmor Vamos a estar en Medecín Bogostán, Cali, Barrasquilla, Manizatles Armenia, Pereira, Pasto, Buscaramanga, Cuscuta, Ibagué Y Cartagena O pues, allá estaré con mi obra Por Amor a Luzmor Vamos a hablar de qué es lo que nosotros amamos Y de qué nos reímos los colombianos Recuerden, numeral Por Amor a Luzmor Porque el arma es la sonrisa Y la clave está en el amor Aunque algunos digan que el amor está en que yo la clave A que caja Suérez, mi gira por Colosvia Eso va a ser un éxito lleno de hostal Como dice un man que comió frijoles A reventar ADIOR 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 ABaIPHAN ADIOR ¡Gracias!